hola amigos hoy yo quiero hacer una comparación entre estas dos cámaras hay muchas personas que quieren hacer blogs en youtube o quieren tener una cámara buena y barata para tal vez filmar afuera firmar reuniones de familia lo que sea y muchos piensan que cuesta mucho dinero tener una buena cámara y la verdad es que ahora con la nueva tecnología que están saliendo uno puede tener una buena cámara más o menos a un precio razonable y algo que incluso puedes ahorrar poco a poco y conseguirlo si no tiene el dinero pero yo quiero enseñarle estas dos la primera cámara que yo compré de tipo para bloquear es el codex sport y para navidad mis hijos me compraron el sony blog y ok entonces yo quiero enseñarles lo bueno y lo malo de estas dos cámaras ahora en los precios andan un poquito casi iguales el codex sport la puedes encontrar tal vez unos entre 80 y 100 dólares y está el blog y de sony como 125 ahora el codex aquí están viendo las imágenes del codex y pueden ver ahora esta imagen que le estoy enseñando es sin luz sólo sólo la luz del cuarto ahora fuera toma espectacular a 1080 o 720 como usted quiera pero yo decidí tomarlo adentro sólo con la luz del cuarto porque es lo que mucha gente tiene y puede ver que no se mira tan malo y en la imagen que están viendo ahorita es del sony blog y también sólo con la luz del cuarto afuera toma muy 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 bonito a 1080 o a 720 ahora el codex sport lo que me gusta es que es muy sencillo para utilizar porque ya cuando uno tiene ya sus ajustes yo grabo a 720 y la razón que era 720 porque a 1080 el problema con el codex sport y también con el sony blogging es que si te mueves mucho así la imagen se puede ver un poquito cortado para 720 no se ya es es una es muy bonito pero ya con los ajustes puestos lo único que tienes que hacer es tocar este botón encender apagar digamos grabar no grabar grabar no grabar y esto graba debajo de agua más o menos hasta unos dos metros algo así debajo de agua tiene algunos filtros ya involucrados el micrófono es lo único negativo que tiene se escucha bien pero cuando estás editando a veces tienes que subirle un poco el volumen para que se escucha el micrófono bien bien ahora recuerda que este código de expo cuesta como 80 dólares y se lo recomiendo a todos es mi favorito que yo tengo ahora el sony blogging este es una mega cámara firma 1080 720 toma fotos a 5 megapíxeles y lo que me gusta también es que por ejemplo el codex sport uno tiene que conectarle un alambre para conectarlo a la compu y en este uno no en este tiene automáticamente el usb acá para conectarlo al usb entonces no te quieren estar fregando con alambre y ahí también se que la batería y la batería de estas dos duran entre 3 y 5 horas cada uno lo negativo que tiene el sony blogging es que el micrófono es tan sensitivo tiene un perdón tiene un gran micrófono pero es tan sensitivo que tienes que estar seguro a donde está el micrófono para poder agarrarlo exactamente como lo como lo vas a grabar para que porque si tus dedos si usted le hace así mientras está grabando entonces el sonido sale por el micrófono pero si vas a bloquear no hay ningún problema porque usted puede ponerlo en un estante y usted puede grabarte y no va a haber ningún sonido y como le digo en la imagen es espectacular usted puede grabar así para que salga como tipo iphone o puedes grabar así para que salga así como me están viendo ahorita entonces esta es la diferencia entre las dos yo recomiendo las dos el sony blogging un poquito más caro que el otro que es el codex sports play pero yo recomiendo las dos si viene empezando con el sport play 80 dólares y vas a sacar imágenes espectaculares ok